Y bueno, recordará el caso del exdiputado Mauricio Toledo, quien fue desaforado tras ser acusado de enriquecimiento ilícito cuando era alcalde de Coyoacán y que viojó a Chile en agosto del 2021 para que no lo capturaran. El gobierno mexicano solicitó su extradición, pero la Corte Suprema de ese país rechazó la petición. El fallo se debe a que la justicia chilena consideró que no cumple el principio de mínima gravedad del delito, ya que en este país el enriquecimiento ilícito es sancionado con una pena de multa y no con un año de reclusión. Así que, pues ahí está el asunto. No entregan al señor Mauricio Toledo. Y aquí ya sea que fuera una venganza política del actual gobierno o tuviera toda la razón, pues aquí el señor Toledo no viene. Otro funcionario con problemas ante la justicia es el exgobernador de Tamaulipas, Francisco Javier García, cabeza de vaca. Este fin de semana un juez le otorgó una suspensión provisional en contra de la orden de aprehensión por el delito de delincuencia organizada. Con esta medida cautelar, no puede ser detenido hasta que se resuelva la suspensión definitiva. García, cabeza de vaca, deberá exhibir una garantía de 50 mil pesos y actualmente es considerado como prófugo de la justicia tras la alerta migratoria que emitió el Instituto Nacional de Migración. Mire, hablando de Tamaulipas, debido a la violencia que enfrentan por el crimen organizado, este fin de semana arribaron a nuevo el área de elementos de las Fuerzas Especiales del Ejército y la Fuerza Aérea para trabajar en coordinación con la Guardia Nacional en las tareas de seguridad. Entre las características de estas unidades se destaca su capacidad de despliegue, la cantidad de armamento, equipo y adiestramiento especializado. La Secretaría de la Defensa Nacional informó que su principal labor serán los trabajos de inteligencia. Con toda la información de esta semana, saludo con mucho gusto a Cristal Mendívil. Cristal, buenos días. Hola, Paco, muy buenos días. Qué gusto saludarte y, por supuesto, saludarlos a todos ustedes. Iniciando semana, como bien lo dices, bueno, en este contexto de violencia lamentable que se vive en el país, el alcalde de Guerrero, Coahuila, Mario Zedillo Infante, permaneció 15 horas secuestrado. Imagínense, usted él y su esposa, además de nueve personas, habían viajado a Oaxaca. El evento de Pueblos Mágicos, el viernes, ya que venían de regreso, ya que iban de regreso a eso de las 11 de la noche, cerca de esa hora, fueron interceptados por sujetos armados. Esto sucedió en la carretera federal a Ribereña, en Nuevo Laredo, Tamaulipas. De inmediato, autoridades de los tres niveles de gobierno implementaron un fuerte operativo. El sábado se anunció que había sido liberado y fueron escoltados bajo un fuerte dispositivo de seguridad. Hasta el momento no se sabe si el alcalde fue rescatado o sus secuestradores lo dejaron en libertad. Pero bueno, un caso de éxito, ¿verdad? De tantas historias que conocemos en el país que no terminan así.